Muchísimas gracias, buen provecho a esta hora del mediodía a los miles de televidentes de HCH Televisión Digital completamente en vivo y en directo en la antañona ciudad de Comayagua y es que luego de la expulsión del Partido Nacional el diputado Rolando Barahona ha emitido un comunicado en sus redes sociales y me acompaña a esta hora completamente en directo Diputado, primeramente dando a conocer este comunicado en sus redes sociales Buenas tardes Buenas tardes Lenín, un saludo a toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando y muchas gracias por siempre cederme estos espacios para poder comunicarme con la población hondureña Créeme que yo fui la persona más sorprendida con esta acción que tomó el Partido Nacional De verdad no me lo esperaba, mi familia ha trabajado mucho por el Partido Nacional Vos sabés que mi abuelo fue diputado por el Partido Nacional Mi papá fue candidato a designado presidencial Fue coordinador también de tres departamentos aquí en Comayagua, Intibucá, La Paz y de igual manera yo también he ayudado mucho a la base del Partido Nacional en este momento y que se haya tomado esta decisión por no seguir esas famosas líneas partidarias por no seguir los intereses de un partido político y poner los intereses de Honduras por encima de los intereses de un partido que ha sido el motivo de mi expulsión Yo no lo veo correcto De verdad es penoso, es vergonzoso que ellos hayan utilizado acusaciones falsas las cuales carecen de sustento legal porque no tienen ninguna prueba Es su palabra contra la palabra mía y es una campaña de odio que están montando los dirigentes del Partido Nacional en contra de mí porque quieren demostrar o dejar un antecedente para los otros diputados nuevos que intenten saltarse el cerco y decirles, miren, si ustedes se saltan el cerco les va a pasar lo mismo que les pasó a Rolando Barahona Yo creo que es claro la elección que el Partido Nacional recibió el mensaje que le dio la población hondureña al Partido Nacional el 28 de noviembre con las elecciones y es que la gente quiere caras nuevas quiere gente nueva, quiere gente honrada que no tenga cola que le pisen pero yo creo que los dirigentes del Partido Nacional nunca dieron esos espacios para análisis de ver por qué el Partido Nacional perdió estas elecciones y es que la gente salió a votar por un cambio porque quieren cosas diferentes porque quieren una nueva política una política fuera de lo tradicional pero creo que mientras sigan estos dirigentes que sigan poniendo sus intereses personales los intereses partidarios con esas famosas líneas partidarias por encima de los intereses del pueblo va a ser difícil que el Partido Nacional salga adelante me voy con mucho dolor, Lenín me voy con mucho dolor porque nosotros hemos apoyado mucho las bases nacionalistas sin embargo ahora me toca trabajar desde una trinchera independiente siempre sin ver colores políticos siempre poniendo el interés de mi país cinco estrellas como el fin supremo porque yo no puedo poner por encima de mi país los intereses de un partido político eso no es correcto de verdad que es vergonzoso que todavía los partidos políticos específicamente los dirigentes sigan poniendo sus partidos sus intereses por protegerse ellos mismos por encima de los intereses de un país completo yo creo que eso es verdaderamente lamentable ¿ha quedado claro? ¿usted quedará independiente? ¿o se va a unir a unas nuevas bancadas que saldrán en los próximos días independientes en el Congreso Nacional? no Lenín yo no estoy pensando en unirme a otro partido en unirme a otra bancada yo voy a siempre seguir siendo nacionalista es más yo espero y estoy seguro que el tiempo y la historia me van a dar la razón y cuando lleguen autoridades competentes autoridades nuevas al partido nacional espero anulen esta expulsión que hicieron estas autoridades actuales en este momento que se me abran las puertas nuevamente en el partido nacional para volver porque de verdad creo que podemos hacer un cambio desde lo interno del partido nacional con gente nueva que quiere poner los intereses de Honduras por encima de los intereses de un partido político solo culmino y me contesta en 5 segundos ¿fundará un nuevo partido o se quedará siempre independiente? no siempre independiente Lenín no tengo intenciones de fundar un nuevo partido mi trabajo va a ser cumplir con las promesas de campaña y voy a seguir siendo diputado nacionalista hasta que termine mi periodo electo como diputado nacionalista por el pueblo nacionalista del departamento de Comayagua bueno muchísimas gracias diputado Rolando Barahona brindando información acerca de su expulsión y temas importantes a esta hora completamente en vivo y en directo retornamos a estudios principales